Mierda Mierda Dejá, dejá, dejá de luchar, pelota Tiene que ser una buena, no, 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 no Yo tengo que ser que te cuente un rayo, que te rayente la cabeza Que te aparece, que te traiga la tierra, que, que, que se yo ¿No me entendes? Pero la puta que es un marido No entiende nada Nadie entiende nada Pero por qué lo llevan todos a la mierda No se me da la puta de los paridos Y encima no se me da la nada Y encima no se va a venir coger Y se va a comprar un niño Adelante de mí Pero yo no entiendo más este mundo Esta ciudad de mierda Oye, estoy con un hijo de la primera puta ¡Feliz! 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 ¡Suscríbete! ¡No existe! ¡No existiréis! ¡Fusado! ¡Feliz! ¡Dejame en paz! ¡Dejame en paz! ¡Dejame en paz! ¡Dejame en paz!